¿Belinda y Nathanael Cano lanzarán un corrido tumbet? En medio del éxito de Cactus, nuevo tema musical de Belinda, Nathanael Cano compartió a través de un video el momento en el que se encontraba en el estudio de grabación junto a Belinda, trabajando en un nuevo tema musical. Aunque no se dieron muchos detalles, se reveló que se trata de un corrido tumbet. ¿Qué opinas?